¡Leo, no! ¿Alguna vez, señor de los Thundercats? ¿Alguna vez? Eso ya lo veremos. ¿Te gusta mi colección de arte? ¡Libera a mis amigos de esas pinturas, Mumra! ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tu imagen en un espejo! ¡Piensa! ¡Claro! ¿Qué es lo que ves en un espejo? ¡Tu propia imagen, Monra! ¡Vuelve a tu pirámide, Momia!